Hola, bueno, vamos a ver cómo podemos utilizar el display de un dígito. En este caso el ejemplo que vamos a ver es que vamos a ir iluminando todos los segmentos del display. Por lo tanto, cada parte de este display la vamos a ir iluminando para ver que funciona correctamente. Si vemos el esquema o el datasheet del display, podremos ver que los segmentos los va nombrando como A, B, C, D, E, F y G. Y luego también tiene un puntito que le llama DP. Bien, pues si conectamos nuestra placa de Arduino y subimos nuestro sketch, Vamos a ver que primero se va encendiendo el segmento A, B, C, D, E, F, G y el DP. De esta manera podemos comprobar que todos los segmentos de nuestro display funcionan correctamente. Muy bien, bueno, pues ya hemos visto el ejemplo de todos los elementos del display conectados correctamente. Gracias.